en este vídeo te voy a contar qué es lo que hay dentro de esta caja tan grande de color amarillo pero también te voy a contar una cosa que es aún más importante que lo que vas a encontrar dentro de esta caja lo que te voy a contar es una cosa que estamos haciendo mal tanto los que somos educadores como los que somos papás mamás vale y es un error es un error que cometemos porque no lo sabemos hacer mejor es decir que lo estés haciendo mal y que eso afecte al desarrollo de tu hijo realmente no es culpa tuya hasta que no hayas visto este vídeo una vez hayas visto este vídeo vas a saber qué es lo que estás haciendo mal lo vas a poder cambiar tú y no sólo tú sino que lo podrás comentar con otros papás y mamás para que dejen de hacerlo y dejando de hacerlo la educación que es el objetivo de este canal la educación será mejor para todos y nos vamos a beneficiar todos nuestros hijos nuestros alumnos y todos vale estamos haciendo dos cosas no estamos haciendo mal y la otra estamos haciendo muy muy mal como te puedes imaginar voy a empezar por la cosa que estamos haciendo mal para calentar motores y te dejo el bombo para el tercer minuto del vídeo vale empezamos la cosa que estamos haciendo mal es puede suceder en dos momentos uno cuando nuestros niños están aprendiendo a hablar que por ejemplo nos vienen con un juguete y nos dicen uy se me ha rompido y nosotros le decimos no se dice rompido se dice se me ha roto y se me dice se me ha roto porque por ahora etcétera 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 ya estamos diez minutos con nuestro hijo con nuestra hija o con nuestro alumno explicándole el sentido de por qué se está equivocando la equivocando al hablar pero no nos estamos dando cuenta que realmente lo que estamos haciendo es castigarlo lo estamos cohibiendo lo estamos censurando es decir se va a sentir cómodo ese niño o esa niña hablando a partir de ahora pues ya te puedes imaginar que con una vez no ocurre nada pero la repetición la reiteración de ese eso lo has dicho mal porque tal 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 eso lo has dicho mal porque tal 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 al final le va a generar una sensación de uy es que es que no hablo bien y qué va a pasar con ese niño o esa niña que cada vez va a hablar menos porque va a tener miedo a hacerlo mal entonces muy importante y es muy fácil si viene con un juguete y nos dice se me ha rompido le decimos repetimos se me ha roto y su cerebro ya lo va a pillar se me ha roto seguramente va a seguir hablando incluso va a llegar un momento depende del niño que va a decir así se me ha roto y va a seguir explicándonos el tema es una pequeña corrección parece una tontería parece una tontería pero con esa pequeña corrección no le vamos a cortar el rollo va a seguir expresándose porque lo más importante realmente es que se siga expresando que se siga comunicando con nosotros que se divierta practicando con practicando la lengua y que irle corrigiendo claro no os preocupéis los maestros nos encargamos de ir hablando estos errores para que no se repitan pero lo importante es que siga con el flow que siga expresándose y como os decía eso puede pasar cuando empieza a hablar pero también puede pasar más de mayores cuando le enseñamos una lengua extranjera como puede ser el inglés el francés o el chino es decir no hay que pararse en cada cosa y decir mira y toda la explicación con la pizarra y porque al final se va a sentir censurado es decir no sé si os ocurre algunos de vosotros que cuando habláis inglés os cuesta mucho arrancaros porque os cuesta arrancaros pues si pensáis un poco si pudierais ver vuestra a vuestra vida en una película marcha atrás veréis como en el colegio con vuestros padres algo que esto no se dice así que se dice de esta manera tal 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 y al final pensabas es que no no me atrevo no me atrevo en los mejores colegios del mundo se deja hablar se deja hablar se deja hablar y se va corrigiendo sobre la marcha y se va corrigiendo de forma aleatoria pero sobre todo no sé no se corta el flow no se corta esa esas ganas de comunicación del niño que son muy importantes esa es la primera cosa que no cuesta nada de cambiar no cuesta nada de cambiar y es muy fácil vale compártelo con otras personas no sólo te lo quedes para ti si te ha interesado el consejo compártelo con otras personas y la segunda cosa que esto sí que es un bombo de traca es muy importante y vais a notar un cambio increíble pero increíble incluso con vosotros mismos es lo siguiente vale es una sola palabra que hay que cambiar con esta palabra sólo cambiando esta palabra cuando os estéis comunicando con vuestros hijos hijas alumnos alumnas vais a notar un cambio increíble a nivel filosófico de mentalidad de cómo de cómo aceptar los retos vale esta palabra que hay que cambiar es la siguiente y es que hay que cambiar la palabra listo sí listo y os voy a poner un ejemplo ha hecho un examen viene con un 8 y dices guau qué listo eres eso se hace sobre todo en la cultura europea y americana qué listo eres eres muy listo vale ya que tener en cuenta que le estamos diciendo eres vale del ser de la persona eres listo como eres alto como eres rubio eres moreno eres es una cosa que sencillamente naciste naciste con eso el niño o la niña no no entiende que eso es algo que puedan mejorar que es algo que pueden que puede influenciar es algo que puede trabajar no es sencillamente eres listo y piensa qué guay soy listo y qué ocurre que cuando por ejemplo empiece a tocar un instrumento y vea que no le está saliendo bien vale porque cuando empiezas con un instrumento te sale fatal sea el instrumento que sea aunque sea el piano vale y le vas a decir uy no no sabes no se te da tan bien esto se te da mejor lo otro que te salió bien a la primera sabes en cambio esto tienes que trabajarlo un poco más vale pues vamos a ver un cambio increíble pero increíble si en vez de decirle eres muy listo cuando hace algo bien lo cambiamos y miramos hacia la parte oriental vale hacia asia y miramos qué es lo que le dicen a sus hijos a sus alumnos no le dicen eres muy listo cuando ha sacado un 10 en un examen le dicen te has esforzado mucho una palabra que lo cambia todo esfuerzo el esfuerzo no es una cosa con la que se nazca no es que uy mira has nacido muy esforzoso no es que el esfuerzo es un trabajo ellos pueden esforzarse es una acción si entendéis la diferencia entre ser algo y esforzarse es decir cuando le estás poniendo todo el foco toda la intención en que se han esforzado que es lo que ocurre en la cultura asiática cuando llegan en un examen a casa cuando tienen por ejemplo la casa muy limpia cuando se han esforzado mucho en algo dicen de cómo te has esforzado y esa palabra lo cambia todo te voy a poner otro ejemplo muy 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 sencillo imagínate que te estás vistiendo porque vas a un evento vale y te dicen hay que guapa eres o qué guapo eres eres guapo no lo eres naciste con esto sabes entonces qué esfuerzo hay aquí ninguno vale pero imagínate que te vistes bien te pones una camisa te arreglas te peinas bien todo y te dicen uy qué guapa te has puesto o qué guapo te has puesto ahí hay un esfuerzo hay un esfuerzo hay una acción hay una pueden hacer algo no sé si lo estáis entendiendo parece algo sencillo pero es una palabra y lo puede cambiar radicalmente todo sí entonces muy importante cambiar ese eres listo por cómo te has esforzado porque como más atención le pongamos en el esfuerzo más van a entender que para aprender algo hay que esforzarse sea lo que sea y hay cosas que nos salen mejor desde un principio y hay otras cosas con las cuales hay que esforzarse un poco más pero gracias al esfuerzo vamos a entender que las cosas esforzando se esforzándonos disculpad mediante la repetición mediante el análisis de eso y con el esfuerzo sudando un poco lo vamos a hacer mucho mejor súper importante este consejo vale no te olvides de compartir este vídeo si hay alguna persona a la que crees que puedes ayudar de hecho si alguien compartió este vídeo contigo es porque te quería mandar este mensaje bueno y este mensaje bonito de cómo hacerlo mejor y si no te si no te has suscrito antes al canal te animo que te suscribas y de que le des a que actives la campanilla para así avisarte de los vídeos que voy subiendo que hay dentro de esta caja pues te lo voy a contar pero en instagram james van de luz ven a echarme un vistazo porque tengo un instagram que me estoy currando mucho estoy trabajando duro para poner contenidos que os interesen y en instagram os digo que hay dentro de la caja hasta ahora